La fecha de la división profesional se jugó íntegramente el fin de semana. Veamos los mejores goles que se marcaron en esta jornada. Arrancamos en el Estadio de Villa Ingenio del Alto. Tuvo doblete de goles Carmelo Algarañaz. Este fue el cuarto de los cinco goles que Always Ready le marcó a San José. Vamos al lugar número cuatro. Strongs perdía ante Oriente. Comenzó a revertir el resultado con el cabezazo de Willy Barbosa. Al final, ese partido en el Estadio de Hernando Siles, el Tigre lo ganó cómodamente por cinco goles contratos. Vamos al mismo partido donde Oriente sorprendió al local con esta muy buena definición. El freno y colgando la salida de Daniel Baca, el gol de Alexis Rivera. Al final no sirvió de mucho para Oriente que en su debut en el campeonato cayó frente al Tigre. En el lugar número dos estamos en Cochabamba. Una carrera realmente muy importante de Cuellar, el delantero nacional Potosí, que ingresó en el segundo tiempo para marcar los dos goles del equipo de la Villa Imperial. Y el gol más bonito de la jornada número dos de la división profesional. Luego del rebote, calza de volea, Carlos Antonio Tonino Belgar, el goleador en lo que va del campeonato, completando cinco goles. Es todo en cuanto a...